... Hoy en Visión 7 Central. Narcotráfico en Rosario. Los vínculos con el poder político y la policía. La banda de los monos y su influencia en los barrios más pobres. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la edición central de Visión 7. Estaremos acompañándoles con las noticias hasta la hora 21. Hola Fer, buenas noches. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Saludamos a todo el país. Rápidamente comenzamos con la información que se genera tras la asunción de Bachelet en Chile. Y el informe de nuestros envidados. Un día después de la asunción de Michelle Bachelet, Santiago de Chile se convirtió en el escenario de la reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR para tratar el tema de Venezuela. En instantes, todos los detalles en la edición central de Visión 7. Mientras UNASUR se reúne para discutir lo que pasa en Venezuela, hay una campaña de varios grupos de medios de comunicación de América Latina directamente para combatir al gobierno de Nicolás Maduro. La campaña se llama Todos Somos Venezuela. Muy bien, ahora más temas y más columnistas, Tiburzi. Así es Cecilia, porque tenemos un tema muy importante. La interna de Boca tiene un nuevo protagonista que hasta este momento manejaba un silencio extraño. Habla el presidente de Boca Juniors después de los problemas de Edés Marriquén. Y ahora también, Mariana Moyano. ¿Qué pasa en México, Mariana, con este tope que se le pone a los medios monopólicos? El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dicen muchos, es el hombre de Televisa en la presidencia de ese país. Sin embargo, se le puso una regulación a la estructura monopólica de dos de los grupos más importantes de México, como son el grupo Slim y Televisa. Vamos a hablarles de qué es lo que decidió hacer el gobierno mexicano, qué es lo que se interpreta, qué hizo, desde dónde y cuáles son algunas de las interpretaciones y análisis que se hacen sobre la decisión que tomó Enrique Peña Nieto, el hombre a quien Televisa llevó a la presidencia de la Nación en México. El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, brinda en la jornada de hoy un informe de gestión en el Senado de la Nación. Allí está nuestro compañero Ariel Lima. Ariel, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Fernando. 14 y 40 comenzó precisamente el jefe de Gabinete a brindar su informe mensual en el Senado de la Nación. Diversos temas tocó, pero de eso vamos a estar hablando en nuestro próximo informe, en nuestra próxima salida. Así es, muchas gracias, Ariel. Ariel, ahora vamos a compartir junto a ustedes estos otros temas del día. Hubo gente que no pertenecía al corte. Nosotros, como le vuelvo a repetir, no estamos haciendo medidas de fuerza a partir del día lunes y no hubo ningún problema. Manifestantes agreden a un joven. Durante una protesta de trabajadores portuarios en el puente Nicolás Avellaneda, golpearon y arrojaron desde la altura a una persona que intentó pasar por el piquete. Todavía estoy optimista de que volverán sanos y salvos. Sigue el misterio sobre el avión Malasio. Los equipos de rescate concluyeron el quinto día de búsqueda de la aeronave sin resultados. En tanto, 15 satélites de diversos países participan del rastreo para hallar el avión. Argentina agotó las entradas mundialistas. Ya no quedan localidades para presenciar los partidos del seleccionado en la primera rueda del Mundial de Brasil 2014. La FIFA entregará unas 3.500 entradas más de remanente. El secretario general del sindicato Unidos Portuarios, SUPA, el moyanista Juan Conr Balán, anunció que renunciará luego de que esta mañana trabajadores de su gremio tiraran a un hombre del puente Avellaneda en medio de una protesta que protagonizaban por intentar cruzar el piquete con su moto. Textualmente dijo, no quiero saber más nada con esto, renuncio como secretario general, no quiero hacer otro corte mañana y lastimar gente para recuperar lo que el Ministerio de Trabajo nos saca, no quiero un sindicato para hacer estas cosas, adelantó Corbalán, que es integrante de la CGT opositora liderada por Moyano. Los portuarios reclamaban en el puente Avellaneda, que une el sur del conurbano con el barrio porteño de La Boca para que los despedidos cumplan sus tareas y sean reincorporados aunque estén afiliados en el SUPA. Daniel, ¿hubo gente que no pertenece al gremio que participó del corte? Porque hubo situaciones, la verdad, que muy violentas con todos. Lamentablemente hubo gente que no pertenecía al corte. Nosotros, como le vuelvo a repetir, no estamos haciendo medidas de fuerza a partir del día lunes y no hubo ni un problema, ni un problema hoy. Ha venido gente que no participó, que no estaba con nosotros. La verdad que se metieron en el grupo. ¿Están dando al sector donde están ustedes? No, se están desconcentrando. La verdad que se están desconcentrando. Sí, la verdad que es indignante.